¡Suscríbete al canal! ...sobre el lanzador el día de hoy del equipo de México, también buena labor lanzando pues más de 4 o 5 entradas, hay que destacar que de verdad el equipo de México ha mostrado una ofensiva aterradora, ha estado tremendo en esta serie del Caribe y ya pues se posiciona en el mejor lugar hasta el momento, quizás esperando una semifinal, pero 4 y 0 en una serie del Caribe es muy bueno para usted estar ya en las semifinales ya de aquel lado como dicen. Marcador.deo nuestro portal, marcador rayita abajo de Twitter y marcador.deo Facebook e Instagram, no hacemos tendencias, las creamos. Bueno, yo creo que la armonía que existe en el equipo, esto se ha venido acarreando desde los playoff y la gente que tenemos es gente que ha estado peleando cada día con su equipo y ahora ya no son los equipos de la liga, es un representativo. Vamos a hablar de mi equipo, vamos a hablar de Mazatlán, la gente como Jorge Vázquez, como Betancur, como Lidi, como Esmani Caridad, ya hasta los nombres, como Jackie Sánchez, Sebastián Valle y todos en general. Desde que llegamos a Mazatlán o desde que llegaron se ha hecho una química increíble. No hay un pelotero o un grupo en cada rincón o separación. Todo el mundo estamos unidos, todo el mundo estamos peleando y se ha visto, ha sido un reflejo del juego, que de repente estamos abajo y seguimos peleando y remontamos. Entonces yo creo que eso ha sido hasta ahorita el éxito del equipo que seguimos peleando todos los días. Bueno, yo me mantuve, tú me entiendes, confiando en mí mismo, ya que tenía un eslón y pues fui a home play y relax y las cosas me salieron bien porque yo, para mí, tú me entiendes, yo entiendo que yo lo puedo hacer y salí al terreno del juego, voy con todo y las cosas me salieron bien. ¿Qué ha pasado en Dominicana? Que ya nosotros hemos visto mucho con Gigantes del Ciudadano. No, yo fui a México este año a jugar en la Liga de Invierno por un permiso que me dieron los Gigantes de San Francisco y por eso, pues sabía que pude llegar a México y jugar en México. ¿Qué tú crees que ha sido la clave del equipo mexicano? Bueno, como te digo, nosotros tenemos un equipo bien unido, tú me entiendes, y tenemos buenos picheos y tenemos buenos corredores también y bateos. O sea, todas esas cosas juntas, esto es lo que nos da a nosotros el resultado cada día. ¿Qué te espera para el 2016 México, béisbol organizado en Estados Unidos? Bueno, hasta ahorita estoy para ir para México. No, todavía no tengo nada para Estados Unidos, pero vuelvo a México. Jeremías Pineda, Outfield, equipo de México. Muchas gracias. ¿Qué ha estado ejecutando Puerto Rico y por qué, después de la mitad, es que han estado bateando en esta serie del Caribe? Bueno, eso ya, eso es parte del picheo que nos estamos enfrentando ayer. Ambardé hizo un tremendo trabajo. Hoy el piche de ellos también hizo un tremendo trabajo. Estábamos viendo los picheos adentro, afuera. Eso es parte del juego. Sí, lo importante es que por lo menos estamos poniendo contacto en la bola, se están envasando los muchachos. Pero, nada, estamos aquí en la semifinal, mañana hay que ganar. Hablar entonces del equipo boricua, ya en una semifinal. ¿Qué tú crees que enfrentarse a Freddy García? ¿Cuáles son los ajustes que deben hacer? Bueno, ya nosotros no enfrentamos a Freddy García y sabemos lo que él hace. Nosotros tenemos que seguir nuestro juego, tratarlo de envasar, mover los corredores y traerlo cuando está en posición de anotar. Eso es todo. Y seguir trabajando fuerte y jugar buena defensa. Eso es lo primordial. Como siempre, marcador, dándole cobertura especial en esta serie del Caribe. Jornada 5 y nos vamos al partido número 2 entre el equipo de Cuba y la República Dominicana. Dos equipos, un solo objetivo. Buscar el pase a la semifinal de esta serie del Caribe 16 en la capital del béisbol. El equipo dominicano pues mostrando lo que es una ofensiva intermitente. Pero ha rendido su relevo abridor en algunas ocasiones. En el caso de Cuba, teniendo unos problemitas en la defensa, los bates sonando algunas veces, han tratado pues de rendir un poco, pero los dos equipos tienen récord negativo de 0 y 3. Como dije, uno solo debe pasar. Serie del Caribe 2016. Marcador.deo nuestro portal. Marcador rayita abajo de O para Twitter y marcador.deo Facebook e Instagram. No creamos, no creamos cosas que al pueblo no le guste. Creamos lo que el pueblo busca. Eventos deportivos, coberturas especiales. En el lugar de los hechos, marcador.